Capcom 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 Bienvenidos a otro juego favorito Un juegazo Para mi en su momento Ya que tengo la oportunidad de jugarlo en En la playstation Que mas puedo decir de este gran juego Vas a recordar viejos tiempos Venga Vamos a elegir a Ryu Rápido Fast El modo historia Venga A ver quien es Sakura Jump Ve que en esos días Pues Ya se me olvidó lo que iba a decir Vámonos Vamos a correr Pues ahí viene Subtitulado 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 No me acuerdo de las tintas ¡Jojojo! ¡Special finish! ¡Rolento! ¡Adol! ¡Let's see! ¡Winner! Es que no me acuerdo de los poderes ¡Sankies! ¿Quién sale? Blanca Ah, ya me salió jodos ahí ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Hadolken! ¡Listo! ¡Hadolken! 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 ¡Sankun! ¡Hadolken! ¡Hadolken! El último de la pelea, en su momento también lo voy a grabar, es contra Sienko, Honda, basta, Skate, Gaze, Ash, Viver, a ver amigo, creo que era gollum, A, 5 Hadouke PAM al fin otra el estilo del sendo blinks porle, veinte a cinco ahhh me equivoqué 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 Listo, hasta aquí voy a llegar el video, gracias por ver el video, saludos.